Hola, aquí estoy con un nuevo Showcase, esta vez quería compartir con vosotros el pintado de estos Stonecast Eternals. Es mi tercera unidad de Liberators que he pintado para mi ejército, con los mismos colores con los que he pintado el resto del ejército. Los escudos en blanco con las sombras en color verde pálido y la armadura verde con la iluminación extrema hacia el blanco. También algunos detalles en lila y los bordes de las armaduras en dorado. Como podéis ver los ropajes los hago en color lila y es el mismo color que voy a usar, bueno, con los colores que uso para casi todos los ropajes combinar con el blanco pálido. La única diferencia en este caso es que he hecho la protección de la rodillera en color blanco para el prime, para diferenciarlo, hacer algo diferente respecto a los otros primes. Ya que esta es la tercera unidad que pinto, también son miniaturas del starter, de la caja básica de Age of Sigmar, que adquirí por Ebay y decidí, pues mira, tengo todavía 30, voy a tener un total de 31 Liberators para pintar. A estos momentos he pintado 16 y me faltarán unos 15 más para tener pintados. También el efecto de brillo en los ojos que hago en todos mis Stonecast Eternals. Una unidad, bueno, me ha llevado más tiempo de lo que me esperaba ya que he estado viajando y me ha llevado casi todo el mes poder pintar esta unidad de 5. Y ahora vamos a empezar ya a pintar el Celestan Prime, que es el proyecto en el que estoy ahora embarcado. Esto es todo por ahora, si queréis disfrutar de más fotos, ahora al final habrá más fotografías, detalles del pintado de estas figuras, para que lo podáis ver más al detalle. Espero que os haya gustado, dadle un gusto si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos. Y como siempre, muchas gracias por vuestra visita y hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.